No no man, felicidad de pavo que te la comiste con esta Es gata de ojo la, la musada de la jugada Dímelo, Mr. Worldwide, cheque niña, dale Dan mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Carita linda, labios sexy, tremendo morlo, tremendo crudo Que ella es loquita, que le encanta la fecha Pelo largo, con las niñas hechas Ya llegó el nuestro de la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha, siempre Cuántas mujeres el tiene como vente, yo te hablo claro Pa' que estemos más claros, que exploro, que se quede...